A través del programa Valledupar en Orden, el alcalde Melo Castro firmó el decreto 303 del 7 de mayo del 2020 que establece ley seca en Valledupar durante este fin de semana en el que se celebra el Día de las Madres. Es un decreto que inicia su vigencia a partir del 8 de mayo a las 12 del mediodía y hasta el lunes 11 de mayo a las 7 de la mañana. Es un decreto que contempla la ley seca en todo el municipio de Valledupar y que tiene un fundamento jurídico constitucional basado en la protección de la ciudadanía entendiendo como base fundamental para esta decisión, señor alcalde, la intolerancia y la manera creciente en que los delitos cometidos por violencia intrafamiliar producidos por la ingesta de bebidas embriagantes han crecido mucho en el municipio de Valledupar. En consecuencia y con el fin de garantizar la continuidad de la ejecución del aislamiento preventivo obligatorio como resultado de la emergencia sanitaria por el COVID-19 se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el municipio durante este espacio de tiempo. Es por eso que debido a estos malos comportamientos de algunos y a los índices que siguen creciendo de la violencia intrafamiliar vamos a tomar la medida de la ley seca este fin de semana y además que yo quiero hacerle una sugerencia muy respetuosa a toda la comunidad es el momento de que las personas puedan disfrutar en familia este fin de semana que es Día de la Madre. Por su parte la Policía Nacional hará cumplir la medida mediante operativos de rigor y procederá a aplicar las medidas correctivas y sancionatorias para garantizar el orden público, el bienestar social y la salubridad de la colectividad. La estrategia para el fin de semana, señor alcalde, vamos a tener toda la capacidad operativa y administrativa ya al personal de la policía este fin de semana no se le tiene otorgado permiso para que descanse vamos a estar trabajando al 100% toda la policía del departamento aquí para Bayupar se van a hacer controles en las seis comunas se van a generar unas reacciones que trabajen sobre comunas para podernos dividir porque el problema no nos va a focalizar el problema se va a agregar por el tema que es una reunión familiar por lo que no hay discoteca, no hay bares, no hay restaurantes vamos a tener disipada a la gente y eso va a hacer que también necesitamos tener policía en diferentes partes de la ciudad y también vamos a controlar la zona de los corregimientos desde Patillal hasta Atanque, hasta Los Venados vamos a tener unos grupos de carabineros unos grupos de reacciones para que hagan el acompañamiento y el control en los corregimientos también, señor alcalde. La norma establece que el incumplimiento de la medida dará lugar a sanciones penales y pecunarias previstas en los artículos 368 del Código Penal y del Decreto 780 del 2016 En tiempos de confinamiento llega un día especial el día de las madres una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar este mes regálale a mamá algo que endulce su vida en Tortas Negle dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué elaboramos todo tipo de tortas cookies, flan, bizcochos para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 306-76-264 301-361-0061 y 588-8639 síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Gracias por ver el video